Y los aplausos para Martirense Gracias Marcelo, gracias señores interesantes, gracias a todos los públicos El 25 de junio estamos acá cerquita, en el barrio San Juan, populoso barrio San Juan Vamos a estar este 25 de junio con la gran banda Martirense, con el estar obvio Y se suma nuevamente el capelú del Paraguay Muy bien, ahora quiero despedirme, hoy menos ya les cuente lo que tienen todavía, ese placer inmenso De tenerles con ustedes a su mamá Que estamos en menos en la pendula, en vida la mitad, en vida hay que demostrar ese cariño, ese amor inmenso Porque nuestra mamá, ella va a ser la única que está Ni castuña ni le llenan de tuba, ni castuña ni le llenan de hermanos fuera, ni castuña ni le llenan de familia Hasta inclusive nuestros hijos nos van a dejar Pero saben que, la mamá, la mamá es la que va a estar hasta el día que nosotros cerremos nuestros ojos para siempre Así, de la misma forma, ella va a ser la única que esté hasta el día en que ella cierre los ojos para siempre En vida a los amigos, en vida, la mitad ya va a lograr la gente siempre Y vamos a demostrarle el cariño, amor y aprecio Y nos despedimos con este Para todas las hermosas madres, porque ya llega su día el domingo Pero no solamente es el domingo, todos los días tiene que ser el día de la madre Y nos despedimos con este Que se suminfora al estilo de la gran banda ¡Martinense! ¡Ada! 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 Para todas las hermosas madrecitas y para las jamasitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas Para todas las hermosas madrecitas y para las hermosas madrecitas